Y quería venir aquí, particularmente, que quiero darle un mensaje a todos los niños de Barranquilla. A todos los niños de Barranquilla. Ustedes pueden ser lo que están soñando si hacen las cosas bien acá. Yo siempre tuve un sueño cuando tenía la edad de ustedes. Cuando tenía 8, 9, 10, 15 años. Yo quería ser alcalde de Barranquilla. Yo quería ser alcalde, quería ser una persona que pudiera ayudar a los barranquilleros. Sobre todo a los más pobres. Y me esforcé en las aulas de un colegio aquí en Barranquilla. Y siempre traté de ser el mejor estudiante. Después llegué a la universidad y me hice ingeniero civil, producto de lo que estudié en el colegio donde estuve. Y logré ser lo que soy, lo que soñaba, porque me esforcé en el colegio. Porque hacía las tareas todos los días, porque cumplía con el éxito. Cada uno de ustedes puede lograr que sus sueños se hagan realidad. Sí se puede. Sí se puede. Este colegio hoy está en niveles bajos. En niveles bajos de educación. Pero solamente ustedes con sus profesores pueden lograr hacerlo alto. Y cuando lleguen a lo alto, cada uno de ustedes podrá hacer lo que quiera. Porque tiene aquí adentro lo que decía Karen, nuestra secretaria, el conocimiento. Y con el conocimiento se abren todas las puertas en la vida. Todo se abre cuando uno está preparado. Así que mi mensaje hoy a todos ustedes y a los cerca de 200 mil niños y los cerca de 7 mil profesores que tenemos en Barranquilla. Es que el futuro de nosotros depende de la tarea que hagamos aquí en este colegio. Todo es posible. Todo es posible. Si nos ponemos las pilas. Si tratamos de ser los mejores. Y Barranquilla puede. Barranquilla puede salir adelante. Hace 8 años. En Barranquilla los colegios estaban cayéndose a pedazos. A pedazos. A los profesores les pagaban tarde, todos los meses, cuando les podían pagar. Y empezamos a trabajar. A trabajar. Hicimos cerca de 100 colegios. Faltan mucho por hacer. Construimos 40 hospitales. Pavimentamos vías por todos los barrios. Ustedes lo han visto. Cerca de sus casas. Y sí se pudo. Y hoy Barranquilla es considerada la mejor alcaldía de toda Colombia. Pero Barranquilla, pero yo siento que hay algo que falta. En Barranquilla no podemos tener colegios con logros bajos. No podemos. Si queremos ser la mejor ciudad de Colombia, con los mejores estudiantes, con los mejores padres de familia, con los mejores médicos, los mejores abogados, los mejores profesores, tenemos que hacer la tarea aquí en los colegios. Cuenten, cuenten conmigo, cuenten con nuestra secretaria, cuenten con nuestra rectora, cuenten con nuestros profesores. Vamos a hacer la tarea juntos. Y verá que a ustedes, a ninguno de ustedes, nadie los para. Van grandes, van a llegar lejos. Van a llegar muy lejos. Y se llega lejos con la educación con calidad. Será el cuatrenio la calidad. Vamos por la calidad total. Que todos nuestros estudiantes de las escuelas públicas sean un lujo de estudiantes. Que cada uno de ustedes se destaque a nivel nacional. Vamos muchachos que sí se puede. Muchas gracias.